Muy bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, sal, nos veremos en Andrana. Ah, disculpe. Hola, jefe. Hola, Dan, acércate por aquí. Estas son las chicas que quería presentarte. Ángeles, este es el detective privado del que os he hablado. Os presento a Dan Tana. Hola. ¿Eres Dan Tana? ¿Tú eres Dan Tana? Yo lo he dicho primero. Le había dicho al jefe que quería llevaros a cenar ahora que estáis en Las Vegas. ¿Vos, Lino, no os dijiste nada? Lo hice, lo intenté, os supliqué. Bien, la próxima vez será. Podría ser esta noche y tomar otro avión. Estupendo. ¿Podría volver en el mismo vuelo que nosotros? Lo siento, pero estoy investigando un caso. Vos tenía razón. Sois unos ángeles. ¡Qué guapo! Vos, ¿y por qué no lo dijiste? Lo dije. No lo hiciste. No entendéis. Lo dijiste. Pero no lo dijiste. Quería deciroslo. No. No me lo. No. Gracias por ver el video.